y brothers como les decía estoy con mi amigo Juan Carlos y una de las cosas más importantes de cuando adquieres una motocicleta ya de uso es traerla con tu mecánico de confianza en este caso estamos aquí en Deluxe Moto ¿Qué tal banda? ¿Cómo estamos? Buenas noches estamos aquí revisando esta Rocketman que nos trajo nuestro amigo Will como bien dicen hay que revisar de entrada los daños al chasis de esos se pueden ver muy obvios sobre todo son motos tipo Naked o en este caso como Cafe Racer que vienen con el chasis muy expuesto te puedes dar cuenta si viene algo doblado viene algo rayado sobre todo el número de serie bien importante checarlo tienen que tener mucho cuidado con eso sobre todo de entrada a papeles revisar con el SAT o 3.5R cosas muy básicas de ahí en fuera ya que la compraste una revisión principal al aceite no sabes en qué condiciones la trajo el año anterior aquí por ejemplo yo quiero comentarles que la motocicleta la verdad es que está como nueva o sea tenía 3.000 kilómetros se ve muy bien no tiene ninguna caída ningún golpe ni nada pero en cuestión del aceite yo lo veo algo negro entonces ya viniendo aquí con el mecánico pues ya él podrá decir muchas cosas acerca de cómo trataron la moto simplemente con ver el aceite y la bujía si no me equivoco es correcto ahí se puede dar cuenta si al menos le hicieron el primer servicio en qué condiciones viene porque esta moto tiene 3.310 kilómetros para el kilometraje al menos debería tener dos cambios de aceite y debería verse en un colgato como miel prácticamente y al menos traer otra bujía entonces debería empezar a checarla ok miren amigos completamente quemado este aceite al parecer 3.000 kilómetros sin hacerle ninguno si, si, si oye aquí y muy poca cantidad o sea trae menos de un litro esta motocicleta Juan Carlos en los chats de Vento y de Rocketman saludos allá a la banda de Rocketman Club este, cuántos qué cantidad de aceite es la que recomiendas para estas motocicletas estos motores como vienen con balanceador los recomendables de 1.200 a 1.300 de aceite ok por cuestiones del espacio extra que tiene el cárter si le pones solo un litro que de hecho ni es un litro el aceite trae 946 mililitros la mayoría de las marcas que se venden aquí si por cuestiones por cuestiones de que nos vuelan porque o sea te lo venden un litro pero son 940 y tantos es correcto es por cuestiones de la certificación DOT ándale si ok pues bueno ya nos queda claro que pues el aceite estaba muy quemado vamos a ver el sedazo ok sedazo platícanos este por favor qué función tiene ese sedazo el sedazo su función principal es atrapar partículas metálicas antes de que lleguen a la bomba de aceite ok este está del lado izquierdo es un dado 24 milímetros quien quiera hacerle sus servicios y no dañe la tuerca porque esta es de aluminio y tiende a romperse ok esta es la tuerca acá viene un resortito y el famoso sedazo ok oye si se ve bastante sucio se ve bastante sucio afortunadamente no trae partículas metálicas lo podemos revisar solo la calidad del aceite ustedes pueden ver como se queda impregnado hasta en las manos revisamos bien no no tiene partículas metálicas solo la calidad del aceite pésima ok este sedazo como lo podemos limpiar este es metálico este meramente se limpia si tienes compresora de aire con puro aire si no compras un poquito de afloja todo lo limpias y se tiene que ver de lado a lado oh perfecto ok bueno pues creo que este ya como primer tip resultó bastante bueno e identificamos que bueno a lo mejor este pasó bastante tiempo para que le hicieran el cambio de aceite a esta motocicleta que año es esta moto es 2022 para el año y kilómetros si se ve que no le hicieron nada la trataron bastante mal pobre pero bueno ya venimos con los expertos ahora vamos a checar la bujía ok la bujía vamos a ver aquí tal vez a ver si le hicieron algo alguna vez oye con la cuestión de la bujía este que cosas podemos aprender o darnos cuenta de entrada de entrada la bujía te dice muchas cosas sobre como esta teniendo la combustión la motocicleta en este caso podemos ver tiene una coloración ligeramente blanca está un poco baja la mezcla en estos casos la puedes dejar así no pasa nada solo que tienes que checar como trabaja en altas porque cuando están blancas tienden a perder potencia en altas revoluciones ok cuando esta blanca bueno hay dos situaciones no creo que es lo mas común una a veces esta blanca como en este caso y me imagino que es porque esta pasada de que será de gasolina o de aire no le falta gasolina le falta gasolina la mezcla para poderla compensar un color ideal es un tono café si encontramos alguna de las que hemos cambiado se las mostramos y si sale negra esta excedida de gasolina cuando esta excedida si seria forzosamente dar una revisada al carburador para revisar como esta la mezcla y que este en buenas condiciones aquí podemos ver que todavía tiene el aguje original de agencia ok de muy mala calidad marca torch ok estas si son prácticamente desechables para el primer servicio oh bien 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 ahora le vamos a poner una buenísima NGK ok bien las NGK la verdad es que si son como de batalla no si buenísimas una C9E ok sin resistencia vamos a colocar listo amigos ya le cambiamos la bujía y otro punto que se me estaba pasando en el tornillo la mayoría de las motos es el tornillo del del granado de aceite del carter es un dado de 17 milímetros por lo regular la mayoría de las motos traen un imán en la punta esto con el fin de agarrar más partículas metálicas vamos a ver cuántas partículas tiene esta espérame dejar que enfoque ahí ya vamos a ver wow oh la madre no trae un todo eso son partículas metálicas esto puede decir que es como la famosa rebaba es la rebaba sobre todo de la transmisión la transmisión no viene púlida se va puliendo con el mismo uso aquí podemos ver la importancia de por qué tienen que hacer los cambios si vamos a proceder a limpiar todo el magneto del tornillo para poderle echar su aceitito nuevecito bien wow bien amigos como ven aquí ya lo limpiamos se nota bastante la diferencia la verdad es que tenía demasiado en la punta es el imán que les mencionaba este va pegado de hecho aquí se ve el pegamento de fábrica y vamos a poner otra vez el tornillo en su lugar super igual que dijiste que es un 17 es un dado de 17 milímetros para quienes quieran hacerle sus servicios lo hagan con la herramienta adecuada para que no vayan a romper ninguna tuerca si te vas a aventurar a hacerle todo el servicio que la verdad es como es chido meterle mano a tu propia motocicleta pero si tienes la herramienta adecuada si es recomendable que busquen el manual para checar torques no se les pase la mano porque los carters son de aluminio si tienden a barrerlos y luego nos complican bastante la vida y luego terminan aquí terminan aquí conmigo por un cambio de aceite si listo ya limpiamos el cerazo ya se ve no se alcanza a notar en la cámara pero ya podemos ver para el otro lado si la manera correcta de armar primero va el cerazo resorte tapón ok en este orden luego los ponen al revés si pones el cerazo hasta enfrente lo único que va a pasar es que lo vas a poner al revés y va a quedar esta posición y no va a agarrar ninguna partícula todo va a pasar directo a la bomba y lo más seguro es que tape las venas de lubricación esta posición nunca va recuerden primero va el cerazo con el filtro hacia enfrente resorte y el resorte y el toque perfecto y entra super fácil con la mano si lo meten en choco también tienden a romperse igual recuerden tienen que usar la herramienta adecuada si no ya con estas extensiones que tienes ya se facilita muchísimo el acceso a ese espacio que la verdad se me hace complicado por la por la palanca de cambios y aquí el cárter que está como un poco salido y aquí depende de la configuración en esta te da posibilidad de hacerlo hay otras que la palanca viene mucho más pegada y hay que proceder a removerla para hacer la limpieza correcta si que tal ya vamos a poner ese aceitito en esta ocasión no le voy a poner el lamsoil sintético buenísimo ay porque yo quería ese es el bueno por lo mismo aquí va el tip ok el aceite venía muy degradado ok lo que vamos a hacer al echarle el aceite sintético es echarlo a perder ok entonces no nos conviene vamos a limpiar con un aceite más económico no es malo lo he probado bastante bien el LTH ya trae certificación HASO y obviamente dura bastante bien con este vamos a limpiar le vamos a dar un periodo de algo mucho unos mil kilómetros para ya poder hacer el cambio del lamsoil ok para que la tenga al 100 mi amigo Will perfecto que tal como ven aquí seguimos ahora vamos a hacer la revisión a los líquidos de frenos ok vamos a ver que tal oye con cuestión de los líquidos de frenos yo por ejemplo yo digo que dura bastante tiempo no sé unos 10 mil o cuantos kilómetros dura un aceite de líquido de frenos en buenas condiciones dependiendo las condiciones de uso si la usas en off road y demás se recomienda que se haga el cambio a la brevedad o sea en cuanto regresaste de tu rally de tu off road lo que necesites porque porque tienden a agarrar humedad por así decirlo en cada servicio en cada servicio hay unos aparatos especiales que te determinan la humedad en el aceite tiene cierto régimen ahorita no lo tengo a la mano pero en otro video se los podemos mostrar pero oye esta moto me encanta porque tiene este depósito traslúcido y a mi me parece fenomenal aunque no sé si ese color sea el ideal no se alcanza a ver mucho en la cámara pero ya tiene bastantes partículas de suciedad ok en este caso lo ideal sería cambiarlo para que la bomba y todos los retenes internos trabajen adecuadamente y no te quedes en una situación de emergencia sin frenar ok esta moto yo creo que pues está muy bien porque hasta trae el taponcito si es el tapón de agencia vamos a checar como está por acá miren aquí un detallito tal vez por eso nunca se lo cambiaron como pueden ver trae tornillos de todo trae uno barrido uno barrido el original el original y otro que seguramente sacaron porque también lo barrieron ok probablemente por eso no se lo han cambiado porque ya no pudieron hacer la extracción de su tornillo oh ya ya si 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 bueno pues a darle bro jajaja tú eres el experto vamos ¿no? ah Miren manda Ya le cambiamos el líquido Pueden notar la diferencia Se ve súper clarito Ahí está Bueno, ahora vamos a revisar el kit de arrastre Ya le dimos una limpiada previa Ok Para evitarnos tanto ¿Qué hacemos con esto? Limpiamos para ver que los dientes Creo que se alcanza a ver un poquito Que no estén torcidos, que no estén filosos Y que no tengan un desgaste anormal Ok, aquí en este ¿Qué opinas? ¿Cuál es el veredicto de...? Está prácticamente nuevo La moto tiene tan pocos kilómetros que Tendrían que haberla trojado muy mal Para que aquí se viera algún daño evidente Ok, bien Y como podemos ver, miren Se ve que tampoco la han ajustado en sus 3000 kilómetros Ok, no, siempre Tiene mucho juego Oye, aquí en esta stick Ahí dice Te hice una recomendación de... La recomendación de manual Ajá Aquí nos marca que tiene un juego libre de 15 milímetros Ok, ¿Tú recomiendas 15 milímetros? Dependiendo del peso Es que esta suspensión es muy suave Con dos personas tiende a oscilar mucho el basculante Y la cadena entre el movimiento del basculante se tensa Que serían 1.5 centímetros Sería aproximadamente este movimiento Ajá La moto tiene casi 6 Sí Ok Hay que hacerle su buena limpieza Y una lubricada Super Ya le dimos una limpiecita Y una buena lubricada Como pueden ver la tensión La dejé un poco holgadita porque Will La dejó con la suspensión muy suave Vamos a tocar este tema ahorita también Ok Lo que les mencionaba Al tener la suspensión suave El basculante se hunde más Y tiende a tensar más la cadena Ok Esta suspensión es muy básica Como pueden ver nada más es un resorte Con sus bases Y aquí están los pretensores de carga Esta pisecita Y estos rieles que mueven aquí escalonados Ajá Entre más alto esté Más tensión de precarga tiene el resorte Y obviamente la suspensión se vuelve más rígida No cambia la altura Muchos piensan que esto va a cambiar la altura de la moto Y eso es una mentira Ok Quien les haya dicho eso Está muy mal Porque no cambias la tensión Que es la dureza del resorte Y obviamente con más pasaje O con pasajero pues Va a estar mucho más dura Y se va a hundir menos Perfecto Oye Entonces cuál sería tu recomendación Para por ejemplo Una persona que Normalmente usa solo Solo su motocicleta Sin acompañante Si la uso para el diario Para cuestiones de trabajo y demás Le recomiendo una suspensión suave Porque la ciudad tiene mucho bache Y te va a volver muy cansado Tanto las piernas Cadera y brazos Y tienes una suspensión muy rígida Ok Perfecto Miren vamos a revisar sus balatitas A ver que tal viene Miren pueden ver Prácticamente nuevas Se quiere decir que alguna vez regresaron los pistones Y por eso se subió toda la mugre de los pistones Al líquido de frenos Por eso estaba en esas condiciones Ah ok Ya han de verdad Alguna revisada Pero no limpiaron los pistones Aquí se acaba de ver un poco la mugre Ajá Toda esa mugre Cuando nosotros la regresamos Se queda en el líquido En la parte interna del caliper Y va subiendo hasta el depósito Ok Entonces bueno En este caso Yo tengo la idea De que estas líneas Son como la indicador de vida No son tanto indicador de vida Pero podemos ver Que la balata De estas líneas Tienen hasta un pequeño surco Son aproximadamente Milímetro y medio Ok Que sería ya el indicador De que tienes que cambiar la balata Vale Si la dejas un poco más Tiendes a rayar el disco Y es cuando se vuelve ya Mucho más costosa Su reparación Super Juan Carlos Y en cuestión de Lo que es el disco De freno Como podemos saber Si tiene vida Si no tiene vida Si está dañado Más que nada Principalmente Los discos de entrada Traen una indicación Ajá Que te indica el grosor mínimo Que debe tener Vamos a checar Si este lo tiene por acá Para que ustedes También lo puedan buscar Bien Aquí está Dice Mean TH 3 milímetros Obviamente viene en inglés Es Mean Thickness Que es De holgura mínima Que debe tener Ajá 3 milímetros El disco está Prácticamente nuevo Si lo podemos ver Con el Merrill Debe tener un grosor De 4.5 milímetros Aproximadamente Y se puede sentir Tú lo puedes pasar Con la mano Oye este Por ejemplo Se ve como Ligeramente rayado Pero este Casi no se siente Es el rayado Que deja la balata Ok No es preocupante Cuando te debe preocupar Se tiene que atorar tu uña Ok Empieza a hacer un surco Eso es prácticamente Porque la dejaron sin balatas Y empezó a rozar Fierro con fierro Bien ¿Qué tal? Ya revisamos las baláticas Y en esta es una Un tip Muy valioso Que revisen los rayos Digo Tienden a aflojarse Y no solo en esta En todas las motos Que son de rayos Si vienen mal de fábrica Si tuvieron algún bache O algo Se pueden dar cuenta Solo con tocarlos De esta manera Y aquí hay un poquito flojo Y darle su tensión Si no saben Darle la tensión Recomiendo que la lleven Con alguien que sepa Porque si lo apretan De más Se rompe Y van a ocasionar Que se desbalancee el rim Y van a tener problemas A futuro En este Aparece solo trae Dos rayos flojos Un momento Los vamos a apretar Con su torque ideal Sin llegar a romperlos Porque es lo que siempre Les pasa Aquí está uno flojo Y de hecho Se ve luego Luego Como se mueve Cuando está flojo Oye Y si es cierto Que por ejemplo Estos rines de rayos Son Este Mejores que los De aspas Para por ejemplo La ciudad O ese tipo de cosas No tanto Que sean mejores Pero la ciudad Está muy maltratada De las calles Y demás Obviamente Estos son más restentes A los baches ¿Por qué? Porque tienen muchos Más puntos de apoyo Que uno de aspas Ah ok Hay de aspas Desde tres picos Hasta ocho picos Que es lo más Que he llegado a ver Entonces obviamente La fuerza se distribuye Mucho mejor En uno de rayos Ok Pero hay que estarlos Ajustando Hay que darles Un buen ajuste Y evitar Sé que a veces Es imposible Pero evitar Caer unos Baches o coladeras Que hay casi En esta ciudad Ok Bueno Hay que darle Como punto final Una revisión rápida De tornillería ¿Qué es lo más importante? Obviamente Que no se muevan Los mandos Que no se muevan El manubrio Que no tenga La llanta floja Que el motor Este bien apretado Bien torqueado Son las partes Más importantes Vamos a revisarlas Rápido Ya hicimos una revisión Prácticamente toda la tornillería Hay que revisar Todo lo eléctrico Que sirvan Los sensores Y demás Vamos a ver Treno trasero Cuarto Luces Alta baja Direccional derecha Direccional izquierda Intermitentes Bonito claxon Y obviamente El encendido Un sensor bien importante El sensor de clutch Sin ese no nos permite Prenderla con velocidad Si oye De ese es un Es un tema También en los grupos Muchas veces Es este que está aquí ¿Cierto? Está Aquí abajo Como lo pueden ver Están los conectores ¿Qué pasa cuando Este sensor se descompone? Si tú estás en velocidad Como podemos ver Ahorita la moto está en primera Tú intentas dar marcha Obviamente la moto No enseña Ok Porque es un corte De seguridad Este abre una tierra Al celinoide Y permite dar la marcha ¿Cómo se activa? Cuando nosotros Apretamos la palanca Se libera un bastaguito El bastago libera Hace el paso Y Ok Muy bien Como pueden ver Trae un sonidito Están un poco mal Acobados los cables Que también Nos acabamos de percatar No se puede ver En el video lamentablemente Tiene un desgaste Anormal en la dirección La dirección se atora En la parte central Esto provocando Que el manejo Se vuelva un poco inestable Es muy poco lo que tiene Pero En este caso Tendremos que bajar Barras Yugo Y darle un buen servicio Lubricar las tazas Y ver como funciona Y como trabaja la dirección Esperando que no tenga Ningún daño Bueno creo que En su generalidad La verdad es que Hemos este Hecho una revisión Exhaustiva De la moto Bueno Falta todavía La parte 2 La parte 2 Que es la de Como ajustar la motocicleta A ti como usuario Para que la puedas usar Muy bien Recuerda Este Estoy con mi amigo Juan Carlos De Deluxe Moto Cuando nos gusten Y este Pues vamos a Que te parece Si nos aventamos La segunda parte Que sea exclusivamente Del ajuste Para este Los usuarios Para el piloto Vamos a checar Como ajustar tu clutch A tu medida De mano grande De mano pequeña La posición del manillar La altura del manillar La altura de suspensión Tanto delantera Como trasera Vamos a checar Todo eso Para que puedan dejar Su moto A su medida Excelente Pues brother La neta es que Como siempre Me trataron Deluxe Aquí en Deluxe Moto Y Pues bueno Vámonos